Bien amigos, de vuelta con ustedes desde el Corredor Alí Primera, acá en Caracas se desarrolla el Plan de Abordaje Social y Territorial. Vamos a escuchar de inmediato al Vicepresidente para Desarrollo Social y Misiones, Jorge Arreaza. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Este 20 de mayo, viernes, estamos felices aquí en la Cota 905. Este es el sector Turiamo y aquí está el pueblo, los consejos comunales, la comunidad apoyando la OLP y además lo más importante, porque no es un tema de seguridad, lo hemos hablado con la comunidad en el recorrido. Lo hemos hablado con los doctores y doctoras de la misión Barrio Adentro, que nos han acompañado en todo el recorrido. Estamos un poquito apurados, estamos echando una caimanera de básquet antes de salir al aire con la comunidad, aquí con el MIMO, Vice Ministro. Y fíjense, lo más importante es que la OLP, bueno, libera y mantiene la seguridad, pero aquí es donde el pueblo tiene que organizarse. Los consejos comunales, aquí está el compañero vocero de este consejo comunal Turiamo, pero aquí hay una comuna, ¿cómo se llama la comuna? El despertar de la Cota 905. Y tanto en este corredor, 905 San Agustín, como en el corredor Alí Primera, allá en el Valle, ha entrado todo el sistema de misiones y grandes misiones Hugo Chávez. La misión Barrio Adentro, la misión Robinson, la misión Rivas, la misión Sucre, la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, la gran misión Vivienda, la misión Cultura. Aquí está el compañero Freddy Ñaños, la misión José Gregorio Hernández. La misión Barrio Adentro Deportivo, que estábamos jugando ahorita a básquet con los muchachos. Y estamos aquí precisamente, y me acompaña el doctor Ciso, que es el encargado del Distrito Capital, por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, haciendo ya no el diagnóstico, sino recogiendo todas las iniciativas y proyectos del Poder Popular. Vamos a ir a grandes asambleas con ustedes. El presidente Nicolás Maduro nos ha instruido a hacer asambleas, consejo comunal por consejo comunal, para fortalecer la organización popular y blindar con revolución, blindar con pueblo, blindar con poder popular toda esta región, para que más nunca vengan los delincuentes, vengan las bandas, venga el paramilitarismo a apropiarse de estos espacios que son del pueblo. Vamos a hacer un trabajo permanente. Aquí hoy estamos, nosotros llegando desde ayer, está el sistema de misiones, ministerios de la vicepresidencia social, ministerios de la vicepresidencia del socialismo en lo territorial, la jefatura de gobierno del Distrito Capital, la alcaldía de Caracas, estamos presentes, pero no debe ser algo esporádico o espasmódico, debe ser algo permanente. Vamos a garantizar la liberación integral de este espacio. Yo quiero un comentario de Miguel. Miguel, que es el vocero de este consejo comunal, que eres parte de una comuna en construcción. Bueno, tu opinión sobre lo que está ocurriendo aquí, la OLP y todo lo que vamos a construir en conjunto. El pueblo, el poder popular con su gobierno. El único gobierno que puede garantizar que el pueblo se organice para entregarle el poder, como decía nuestro comandante Hugo Chávez. Bueno, primero que todo, muchas gracias, vicepresidente, y bienvenido a la comunidad. Gracias por estar aquí y por apoyarnos en todo lo que estamos necesitando en estos momentos. En la comunidad en estos momentos se siente complacida porque estamos logrando realizar los proyectos que tenemos para el bienestar social de todos los habitantes de nuestra comunidad y la comunidad de la Cota 905 y todo el corredor vial de la Cota 905, ya que todos somos vecinos, todos somos una sola patria, todos somos venezolanos. Todos deseamos el mismo bien para todos. Es por eso que le agradecemos al presidente Nicolás Maduro, siguiendo el legado de nuestro comandante eterno, presidente Hugo Chávez Frías. Y muchas gracias por todo y cuente con nosotros para todo lo que sea. Estamos rodillos en tierra con la revolución y aquí moriremos luchando por ella. Así es, muy bien, Miguel. Muchas gracias. Freddy, ministro del Poder Popular para la Cultura. Yo quiero también, mira a estos niños, a estas niñas, todos tienen un talento, los muchachos que están jugando básquet le ganaron al Mimou. Bueno, yo estaba en el equipo también, pero bueno, yo no soy jugador profesional, ni Freddy tampoco, pero nos estaban ganando. Es decir, hay talento, aquí están las canteras del futuro de la patria, esa patria bonita, esa patria hermosa que el presidente Nicolás Maduro está empeñado en lograr porque es lograr el sueño del comandante Chávez. Tu comentario, la cultura, cómo la cultura puede fortalecer estos espacios para liberarlos integralmente. Vicepresidente, en la caminata que hicimos, en todo el recorrido, casa por casa, se me acercaba muchísima gente. Yo tengo un grupo de danza, yo soy instructor de teatro, nosotros tenemos inquietudes musicales, nosotros queremos impulsar el programa de lectura. Hay acá, de hecho, en la cota, gente que viene trabajando hace mucho tiempo con el Teatro Popular, como el Teatro Sol y Luna. De lo que se trata ahorita de instalarnos, ya están acá los compañeros de la Misión Cultura Corazón Adentro, los compañeros cubanos que siempre están dispuestos, bueno, a trabajar y a librar esos combates esenciales que son los combates del espíritu, los combates de la conciencia para hacer un inventario de quiénes estamos acá haciendo qué, quiénes podemos aportar para un programa cultural que sea también un programa cultural de liberación, porque donde hay moral, donde hay dignidad, donde hay descubrimiento de nuestros talentos no entran entonces allí los antivalores del capitalismo, del dinero fácil. Y aquí creemos que van a salir los próximos actores y actrices del movimiento César Rengifo seguramente van a salir de acá. Los próximos miembros del sistema de orquestas van a salir de acá. Y todo lo que podamos hacer acá en esta comunidad va a ser importantísimo para otras comunidades en Caracas y en el resto del país. Porque tenemos que dar un ejemplo, un ejemplo de heroísmo. Quien siga por el camino del trabajo, quien siga por el camino de la construcción de una patria, se tiene que sentir un héroe y una heroína. Porque estamos venciendo unos valores que nos meten a través de las novelas, a través de las cuñas de televisión, de las películas. Es toda una industria cultural que quiere convertir a nuestros hijos y a nuestras hijas en militantes del odio y de la violencia. Y nosotros liberar esa lucha que es anterior a eso, que es la lucha del amor y de la conciencia. Y lo vamos a hacer. Bueno, Odaly, por favor, rapidito, una vocera también del Poder Popular. Tu comentario como mujer, patriota, nosotros le conocemos a ti. Eres una gran revolucionaria. Estás al frente de tu consejo comunal. Y queríamos tu comentario como mujer, como madre. Aquí están las misiones, grandes misiones de Hugo Chávez, que el presidente Nicolás Maduro los ha mandado para estos corredores, para liberarlos integralmente. Bueno, sí, agradecida de que estén aquí presentes en nuestra comunidad. Gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, porque está dando una batalla, una ardua batalla, en donde nosotras las mujeres somos vanguardia de la revolución. Donde nada ni nadie nos detendrá, porque las mujeres para todas. Y aquí estamos, batallando y dando esa lucha por estos chamos. Los chamos que son el futuro de nuestro país, trabajando, trabajando y trabajando. Como decía Simón Bolívar, trabajo, trabajo y más trabajo. A ti, comunidad, a toda Venezuela, los invitamos a trabajar para tener un mejor país. No digamos que no hay comida. Aquí tenemos bastantes tierras fértiles, como nosotras las mujeres, para poder parir una buena tierra, en donde todos y todas podamos vivir mejor. Como decía, como dice el legado de nuestro comandante, suprema felicidad posible para todos los habitantes. Gracias a todos. Y la patria sigue. ¡Chávez vive y vive! La patria sigue y sigue. Bueno, gracias Odali. Mañana los CLAP, Odali, los CLAP se están organizando. Van a venir también, paulatinamente, abarcando todos los sectores. Es la revolución bolivariana. Gracias a nuestra Guardia Nacional Bolivariana, a los cuerpos de seguridad pública, por la OLP. Y gracias al pueblo, al Poder Popular, por recibir a las misiones y grandes misiones del comandante Hugo Chávez, del presidente Nicolás Mauro, por incorporarse con ella y por liberar ustedes su territorio y hacerle un territorio para la paz y para la vida. Muchas gracias. Muy buenas tardes.